Hola baby, ¿cómo estás? Acompáñame a alistarme mientras platicamos un ratito de chisme. Te quiero contar qué opino yo sobre esta regla de los tres días, porque sé que a lo mejor vas a decir ¿Qué es eso, Johanna? ¿A qué te refieres? No entiendo nada. Pues te quiero platicar, baby, ¿qué es la regla de los tres días para mí? Pues mira, a todos nos ha pasado que empezamos a conocer a un hombre y nos entusiasmamos y el hombre nos entusiasma y primero ya sabes todo el love pumping, te cuenta de su día, la plática de siempre, sobre todo si se conocen por redes, ¿no? ¿A qué te dedicas? ¿Qué te gusta hacer? Etcétera, etcétera. ¿Cuántos años tienes? Bla, bla, bla. Ya después de que platicaron todo eso, evidentemente hay atracción, hay gusto el uno por el otro, pues ya después te dice, mándame fotos. Le mandas fotos, te manda fotos y empiezan a tener una especie de conexión en la que se están mandando fotos, se están platicando todos los días, te despiertas y ya tienes el buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Pues es algo bonito, ¿no? No sé si en el caso de mis hermanas mujeres sí sea diferente, pero bueno, en el caso de nosotras, mujeres trans, bueno, ni siquiera diré un nosotras, yo te platico desde mi experiencia. Pero evidentemente, baby, tengo muchas amigas que me han contado lo mismo y que me han dicho, a mí también me pasa, primero son así. Y de repente, no sé si has notado como que el güey pues empieza a bajar el interés, ¿no? Así como que ya no te contesta tan rápido, ya no te escribe tanto durante el día, ya no sabes tanto de él y pues empiezas como a sentirte desconcertada, ¿no? Por cierto, este pegamento delineador de Chiclan, ¡bom! Bueno, sigamos, hermana. Y bueno, baby, es aquí donde entra la regla de los tres días. Pues cuando yo empiezo a notar eso en un cuate, o sea que ya no me escribe, como que ya no es tan constante, etcétera, no me gusta insistir, no me gusta buscar a la gente y preguntarle qué tienes. Es quizá un defecto que yo tengo, pero la verdad no me gusta buscar a la gente, menos cuando veo que ya pues no hay mucho interés de su parte, ¿no? Entonces, yo me espero siempre tres días, así con sus días y sus noches. Por ejemplo, si la última vez que mi mensaje fue un viernes, pues el día tres va a ser el lunes, evidentemente. Y ese día, si yo no supe nada de ti, si no te reportaste, si... Ah, pero aquí cabe destacar algo bien importante. Si yo fui la última que te mandó un mensaje y tú ya no me contestaste, ya no tuve respuesta, pues para mí está claro como que ya no quieres contactarme, ya no quieres platicar conmigo. Me espero esos tres días y después, ¿qué creen? Yo elimino totalmente a la persona. No la bloqueo porque pues tampoco es como que me hizo algo tan súper grave, pero sí la borro de mis redes sociales. O sea, si éramos amigos en Facebook, pues elimino la amistad. O en WhatsApp elimino su contacto porque me conozco, me conozco, baby. A veces sé que soy muy corazón de pollo y como que sí me da por... Pues esos momentos en los que te acuerdas de alguien y quieres saber cómo está o qué fue lo que pasó. O tienes esa esperanza, pero ves que la persona sigue subiendo estados y de repente te da por verlos y ves que en sus stories, en sus estados, le va muy bien, pero a ti pues ni un hola. No me gusta sentir eso. Entonces, pues simplemente borro a la persona, dejo de tener contacto con ellos. Y muchas veces me ha pasado que días después me buscan y me escriben como si nada hubiera pasado, pero eso me molesta, ¿sabes? Porque pues si primero la conversación y la comunicación era tan fluida de todos los días, literal de buenos días, buenas tardes, buenas noches, foto de qué comiste, foto de dónde fuiste, foto de qué hiciste y de repente así como que nada, pues quiero decir que algo pasó. La persona a veces ya lo piensan bien, como que ya no les gustaste, vi un amigo de ti que no les pareció, pero pues para eso es la comunicación, ¿estás de acuerdo? Para que alguien te pueda decir, oye, vi esto, me sacó de una mano, me gusta que dijeras esto, porque piensas así de tal cosa o simplemente pues ya no me gustas, no lo sé. Yo soy una persona que sí es súper directa, me encanta ser sincera con mis sentimientos, con mi manera de pensar y pues me sorprende y me entristece cuando la gente no lo es conmigo. Entonces pues eso me hace tomar esas decisiones. Ahora, te quiero decir una cosa, porque cuando es alguien que sí, como que estaba yo ahí medio clavada, como que yo sí sentí algo súper importante, pues sí me he esperado hasta una semana, pero no más. O sea, de verdad no más, yo creo que tu tiempo, tu energía, tu paz mental es mucho más valiosa que estar pendiente de si la persona sube estados, de si la persona te quiere contactar, de si la persona, no sé, muchas cosas, ¿me explico? Entonces yo creo que es mejor, pues si ya no hay interés, darles esa salida fácil para que pues ya se vayan a seguir con tu vida y tú evidentemente sigas con la tuya, pero sin estar con el pendiente de pues lo veo que está conectado y ya no me escribe o yo quisiera escribirle, pero estás como tentada, ¿sabes? Y a mí eso no me gusta, además pues yo creo que constantemente tenemos que hacer como esa depuración de nuestras vidas, las personas a las que les damos acceso a nosotras, sobre todo en el caso de las mujeres, porque los hombres sí son medio vivales, la verdad, vamos a ser muy francas y sobre todo, baby, que a mí no me gusta que después alguien ya ni te habla, ya ni te respondió nunca nada, pero sigue tus historias, tus estados, tus fotos y dices como que, güey, ¿para qué? O sea, si pues no funcionó para ti, pues no funcionó, te di tiempo, te di energía, invertí en ti, no lo valoraste, pues ahora es muy tarde, yo quiero seguir con mi vida y pues dándole la oportunidad a alguien que pueda llegar y con quien yo pueda conectar, ¿estamos de acuerdo? No sé ustedes qué piensan, algunas personas que me han vuelto a buscar, porque casi siempre me pasa, baby, tú sabes que los hombres cuando se van, luego vuelven, porque pues valoran y dicen, ay, pues era súper linda, me trataba bien, me contestaba los mensajes rápido, ah, porque eso es otra cosa, ¿eh? Fíjate que yo no soy el tipo de persona como que se hace lo importante, soy muy olvidadiza y normalmente siempre estoy ocupada haciendo mil cosas, soy creadora de contenido, soy mamá perruna, cuido a mi mamita, trabajo doble turno, o sea, tengo mil cosas además de todas mis responsabilidades, pero cuando a alguien me interesa, yo sí le doy el tiempo, yo sí estoy ahí y soy muy constante, por eso es que cuando noto que alguien no lo es conmigo, me duele porque como dicen, literal hasta al baño te llevas el celular y en un segundo puedes contestar un mensaje, pero pues no sé, creo que por eso me ha hecho tan determinante, pero créeme que también eso me ha hecho guardar mis sentimientos y saber a quién le doy mi energía, ¿no? Y bueno, pues cuando una persona me vuelve a buscar y tiene un pretexto, bueno, una razón muy buena del por qué se ausentó, pues estoy abierta al diálogo, por eso es que no bloqueo nunca a nadie, pero sí, soy de decir, la verdad me molestó que te fueras pues sin dar aviso, pero tampoco iba a estar detrás de ti porque pues mi tiempo, mi vida, mi energía son sagrados y yo quiero compartirla con gente que quiera lo mismo que yo, ¿estamos de acuerdo? Dime tú qué piensas y pues mira, así quedó mi look. Mis amores, pues ya terminé de arreglarme para ir al gym, hoy ando como modo rockera con esta playerita que está pues bastante rockerona, unos pantaloncillos muy cómodos, nada más un pants y pues la cara super snatched, algo natural, pero muy bonito, me siento muy guapa y pues ya estoy lista para ir al gym y empezar mi día porque vaya, vaya que tengo un día bastante ocupado, pero viéndote bonita pues te sientes bien a donde quiera que vayas, así que levántate, despiértate, arréglate, ponte hermosa, hermosa, hermosa y sal a triunfar, te deseo que tengas un muy bonito día y a ver si les grabo otra cosita. Bye. Baby, pues sí te alcancé a grabar otro pedazito de mi vlog, y bueno, ya pasé un poco de mis pasiones, estaba en el gym, me tocó hacer el bracito, y traer los cuerpos delito, pero pues a la vez yo aquí no hice un circuito tan largo, y la verdad lo disfruté mucho, me gustó y pues a la vez yo estuve relajada. Luego, a la vez que ya está, me hice un circuito con la medicina de las asociaciones, yo ejercito todo, todo el día, después hice mi cardio, ando aplicando una, me eché más en la hora, adiós, qué bien. Luego llegué a mi casa, tu casa, y devoré, devoré mi almuerzo, unos frijolitos con huevitos muy ricos, y después consentí a mi pequeño, que es mi perrito, que es Mikey, lo llevé a pasear, y pues fue que tuve la idea de compartirte todo esto. Como quiero compartirles muchas cosas más que yo pienso, quizá no estén lo correcto, pero por lo menos es mi forma de pensar, por eso me encantaría leerte en los comentarios. ¿Tú qué piensas? Cuídate mucho y nos vemos pronto. Bye.